En este periodo de época seca los incendios suelen incrementarse en la zona sur. La Zafra también tiene ocupado al departamento de bomberos quienes deben disponer en ocasiones de todo su personal para atender alguna emergencia. Justamente la Zafra ya dejó una llamada al 911 que no era tan urgente como lo hizo ver la señora que llamó en Pérez Celedón. En medio de una quema de un cañal una señora llamó al 911 para reportar el incendio, pero lo hizo aduciendo que lo que se quemaba era una casa. Este protocolo requiere todo el personal de bomberos al tratarse de vidas humanas que podrían estar en riesgo. Sin embargo a la llegada al sitio la señora dijo que lo hizo para que llegaran más rápido. Al final se trataba de una quema controlada en un cañal. Es lamentable, en realidad eso es lo que la persona piensa, ella no tiene idea de qué implica cuando dice que es incendio en una casa, cuántas unidades se mueven y desde dónde se están sacando porque en este caso se están moviendo unidades desde Buenos Aires ya que hay otras que están atendiendo otro tipo de emergencias aquí mismo. Entonces ya cuando se trata de viviendas se supone que hay personas de por medio y es lo que nos interesa, el rescate de la vida y entonces es a lo que acudimos. Al llegar allá ya que no, que era para que fuéramos más rápido, como si no nos interesara, si la casa también estuviera en peligro. Pero es una falta de conciencia más que todo, no se puede tomar como falsas alarmas porque hay un incidente de por medio, entonces al final sí hay un incidente, solo que no es de la magnitud que se nos está informando. En este caso se atendió la situación y se supervisó la quema, pero no en todos los casos las llamadas incluyen fuego de por medio. Aunque usted crea que es algo poco usual, las falsas alarmas se dan. Ante esto incluso se estableció la multa. Si usted en algún momento ha pensado hacer una llamada de estas, en son de broma al servicio de emergencias tome en cuenta que se expone a una multa de más de 100 mil colones, que le llegará recargado al recibo de teléfono. Estas sí son las verdaderas falsas alarmas, cuando se llama 911 y se reporta un incidente y se acude y al llegar a la escena no existe. Eso es la legítima falsa alarma. Creo que está como en 110 mil o 120 mil colones que se van a recargar al teléfono donde fue hecha la llamada. Eso sí se toma como falsa alarma porque no hay ningún incidente de por medio. ¿Queda algún registro también a nivel de Cuerpo de Bomberos con respecto a la dirección de donde salió esa llamada para futuras llamadas? Ah sí, por supuesto. Queda registrado el número de teléfono, la voz de la persona, todo está registrado. Eso el 911 lo registra y Bomberos también tiene la oficina de comunicaciones que esto queda registrado. Y aunque parezca increíble, los niños no son los principales actores de este tipo de llamadas. El servicio de emergencias tiene un sistema para detectar algún acto de los niños y se desecha inmediatamente la llamada, pero más allá de eso son los adultos los que más recurren a este innecesario acto. Es increíble, pero dirás que los niños casi no incurren en este tipo de faltas. Es más una persona adulta. Y ya cuando es un niño el que está llamando a los 911, ellos mismos le dicen, lo entrevistan, lo hacen una pequeñita entrevista y con un par de preguntitas y ellos dicen, bueno, está jugando, eso el chiquito se encontró el teléfono y se echa la llamada o le dicen, pásenme a alguna persona adulta que esté a cargo suyo. Y entonces, pero con los niños casi casi no se da, por lo general se logran ver que están jugando y se desechan. Tenemos más problemas con la gente adulta. Más que increíble, preocupante entonces, que sean los adultos. Es preocupante, pero así es desdichadamente. Antes de hacer algo así, tome en cuenta que los bomberos no solo atienden incendios, sino también inundaciones, deslizamientos, incendios en vehículos, accidentes de tránsito, aéreos y acuáticos. Así que antes de desplazarlos a un sitio por una broma, piense que le podría negar atención a alguien que de verdad la necesita.